A tu novia yo le gustó mucho Desacabó lo tuyo Cuando quilo y no me asusta Él es mío fluyo Será por eso que yo le gustó Será por eso que me ha dado mucho A tu novia yo le gustó mucho Desacabó lo tuyo Cuando quilo y no me asusta Él es mío fluyo Será por eso que yo le gustó Será por eso que me ha dado mucho Mira que me ven y yo no soy flash A ti toda la música pero también hay que hacer Esta nota que tengo es algo fenomenal Tengo una locura yo no la puedo negar Como el yo que la tiene de menta total Mira que me ven y todo es legal Date con la perro que vamos a volar Que abre las piernas el bicho completo Llegan los haters haciendo la lengua Critico en él lo tengo, paso a los huevos Yo corono y feca yo no tengo Esto lo prendo bien Esto lo prendo muy bien Y a tu nena la despisto también Y ese culo te lo tengo así Será por eso que me encelas Toma dos boladas por ser que la ponga a ella A tu novia yo le gusto mucho Desacabó lo tuyo Vendo kilos y no me asusta Él es mío fluyo Será por eso que yo le gusto Será por eso que me odio mucho A tu novia yo le gusto mucho Desacabó lo tuyo Vendo kilos y no me asusta Él es mío fluyo Será por eso que yo le gusto Será por eso que me odio mucho Tirando mucho flow Con mi vocación Mira la glove Esto que tengo no lo tiene ni Dios Mira soy sabio Pono por rojo Hago muy bien Quiero ver fashion Quiero comer Pongo menal Esto al cien Me como a los hey Y ese adicto yo lo sé Mira mi rima suena bien Mira que no ve que soy el rey Y hay que levantar el trapo otra vez Ella que me dice Lo hace muy bien Quiere más letras Yo se la daré Mi juego se acaba de una vez No tiene el vilo Hago otra vez Esto es solo a crecer